When you're lost and there's nowhere to go and your heart Había una vez, un anciano, que todas las mañanas, a la misma hora, se iba a la residencia donde estaba internada su mujer para cuidar de ella, pues padecía de Alzheimer, pero en un estado ya muy avanzado El anciano, todas las mañanas, entraba en su habitación y cuidaba de ella hasta que el sol se ponía Una tarde, una enfermera, que sentía mucha compasión por el hombre, le dijo Señor, ya son casi dos años así, ¿por qué hace usted esto todos los días? Si total, ella ya no sabe ni quién es usted El anciano miró cariñosamente a la enfermera y mientras con una mano apretaba la mano de su mujer y con la otra la acariciaba la cara Le dijo a la enfermera Sí, es verdad, ella ya no sabe ni quién soy yo Pero yo, yo sí sé aún quién es ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!